Esta noche Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Rontando siempre En tu esquina Mirando siempre En tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor Que bien no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento Y este hombre Toda siempre no lo olvida Me la demora Con su herida Y aun dando vaso sin sabor La mariposa del dolor Surge en la noche de mis días Compañeros de noche de pena Sin el dolor Ocho tu pena Y al saber que ya no estás Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Y ando triste Noche y día Rondando siempre en tu esquina Mirando siempre en tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor Que bien no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor De tu amor ¿Cómo dice? Chile ¡Bravo! Vamos a ver si canta conmigo esta noche Chile ¡Chicas! No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo invisible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Si los muertos aman Después de muertos Amarnos mal Amarnos mal Si no es lo primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Todo el llanto Todo el llanto que bloque Tu tristeza Es tu amor Es tu amor Y que todo se enteren Fui tu querer Si no es lo primero Si no es lo primero No es lo primero Yo te prometo Que escribiré la historia Me dejó Por toda la manera Desde el tiempo Y me dejó Y me dejó Y me dejó El corazón Estos son los deseos de Charlie Sa esta noche Una noche memorable para un artista que debuta en Viña del Mar